Me invitaron a Rubia en la Vaca en la Torre Bienvenidos a Marinilla en sus tradicionales fiestas populares y culturales de la Vaca en la Torre Del 3 al 6 de enero de 2019, Marinilla Antioquia Colombia se viste de fiestas Con los mejores tablados, artistas locales, nacionales e internacionales Cabalgata, Festival de la Trova, concursos intersectoriales Y lo mejor, un pueblo unido en torno a la alegría Por todas partes, pero aquí me quedo yo Con una marinillense llena de paz y de amor Linda como esta canción llena de paz y de amor Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí en Terreja Me gusta la barra, las mujeres buenas Vivir con amigos Vaseando botellas Me gusta la vida Vive bueno Porque ella necesita Que suba en su cuerpo Yelcid Que quedaré llorando porque tú te fuiste Don Ebrio Me vas a matar El paisa es el rey El paisa es el rey Y muchos artistas más La Esparta Colombiana La ciudad con alma musical Llena de magia, luz y color Te recibe con cariño en sus tradicionales fiestas populares y culturales De la Vaca en la Torre Del 3 al 6 de enero Te esperamos Saben que palo trepa Te equivocaste De palo petra Ya voy Ya voy